Washington, Estados Unidos, el ex médico del equipo de gimnasia estadounidense Larry Nassar fue acusado este viernes de varios delitos de asalto sexual en Texas e UU, mientras cumple condena en una prisión tras ser declarado culpable en el pasado de abusar sexualmente de una gran cantidad de niñas y adolescentes. Según medios de comunicación locales Nassar recibió la imputación de un jurado texano de un total de seis cargos de delito sexual, referidos a actos presuntamente cometidos por el facultativo contra seis antiguas pacientes en un centro que fue utilizado por el equipo nacional de gimnasia en la ciudad de Huntsville, Texas. Larry Nassar durante una comparecencia por abuso sexual, AFP el jurado prefirió no imputar a los propietarios del centro debido a que los investigadores no encontraron pruebas de malas prácticas por su parte, algo que ha enfadado a las víctimas, acusar a Larry Nassar con más crímenes tiene el mismo sentido que seguir investigando a Lee Harvey Oswald de imputarle el asesinato de John Kennedy, argumentó el abogado John Manley, quien defiende a muchas de las más de 300 demandantes. Larry Nassar durante una comparecencia por abuso sexual, AFP Nassar ya había sido condenado a un mínimo de 40 años y un máximo de 175 de cárcel por abusar de más de un centenar de jóvenes gimnastas y a otros 60 años por posesión de pornografía infantil y otros cargos. El escándalo del exmédico llegó en medio del surgimiento del movimiento. El pasado mayo la Universidad Estatal de Michigan acordó pagar 500 millones de dólares a 332 víctimas del exmédico. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota. Lassi Nassar ha acusado asalto sexual atletismo Estados Unidos.